Hoy estamos desde el sur del municipio de Aguachica, específicamente en la urbanización Nuevo Amanecer, donde durante el fin de semana, el día viernes, el sábado y el domingo, este parque, este escenario deportivo que es utilizado por todas las comunidades, los niños, los adultos de esta zona, estuvo en total penumbras debido a un cortocircuito desde el día viernes. Ellos pues hicieron el llamado a GM, ellos respondieron, pero hasta el día de hoy, pues vinieron las cuadrillas también a verificar en dónde era que estaba el daño y a repararlo. Muy buenos días, gracias por estar aquí. La verdad que pues desde el viernes pues estuvimos, no sé si el tema de la lluvia o qué pasó, hubo un corto o no sé, se fue la luz, en un momento u otro se fue la luz y al umbrado del parque, ¿sí? Bueno, pues hemos llamado a GM para que nos colaborara el tema de la iluminación, ellos nos informaron que hubo un corto por allá más adelante, han venido buscando el corto porque no han encontrado dónde estaba el daño. Ya el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, lunes, pues están aquí con el ingeniero GM y están ya arreglando el tema de la iluminación, que es muy importante para el barrio, para la comunidad. O sea, sí pide a la comunidad, por favor, que tengamos más atentos de cualquier persona que quieran venir a dañar o a utilizar, a robarse los cables, que avisen, por favor, porque la verdad sabemos que tenemos esa problemática donde personas de ajenas que no son del barrio vienen a dañar, a destruir, porque no les importa. Yo sí le pido ese llamado a la comunidad, por favor, que informemos cada vez que vemos personas que quieran venir a dañar nuestros elementos, como pueden ver aquí, donde está la caja, o también les comento, vienen a tirarles piedras, se la pasan tirandoles piedras las lámparas porque lo hemos visto. Yo, a los pelados vienen y comienzan a tirarles piedras las lámparas, comienzan a tirarles piedras al aluminado, comienzan a tirarles piedras también a las canecas, vean cómo tienen las canecas hundidas, de la azul. Entonces, siempre la comunidad, por favor, que estemos más atentos, cuidando o conservando los nuestros, que eso es de todo para aquí la comunidad. Lo preocupante de la situación es que hay un tema bastante delicado en el barrio Nuevo Amanecer de seguridad. Ellos afirman que al estar este escenario en total penumbras, también se presta para que los amigos de lo ajeno ronden el barrio, se vuelva una guarida también de delincuentes y además de eso, de comercialización de superfacientes. Eso por eso también hacen un llamado mayor a las autoridades para que estén un poco más al pendiente de este sector, donde se están presentando serios problemas de seguridad. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.